Sombra 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 Hecha de luz Que templando Repele Es fuego O nieve El andaluz Enigma Al trasluz Pues va Entre gente Solo Es amor Con odio El andaluz Oh 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 Hermano Hermano Mio Tú Dios Que te crea Será Será Quien comprenda Al andaluz Al andaluz Al andaluz Que te crea O T Mio A A